que nos tiene en este momento el reporte informativo de Nogales Arizona me da mucho gusto saludarte con tanto afecto como siempre Manuel muy buenas tardes. Muy buenas tardes Raimundo pues sí efectivamente fíjate que pues aquí la la comunidad de Nogales Arizona se encuentra pues conmocionada precisamente la iglesia de San Felipe de Jesús sufrió un atentado esta madrugada eh nosotros acudimos y pues ahí logramos entrevistar al padre eh Bardo Fabián Antunes él nos dijo que pues era un acto sin precedente ya que pues eh no el móvil no fue el robo el móvil fue únicamente eh penetrar había por ahí unas eh piezas de una fuente de cantera tomaron una de esas de una de esas de esas piezas de de piedra y rompieron un un cristal por donde penetraron a la iglesia de ahí este se dirigieron al altar mayor prendiéndole fuego la iglesia pues se encuentra en estos momentos pues en parte ahumada y también eh pues registró una serie de daños lo que pues eh conmocionó más a la ley católica de aquí de Nogales Arizona fue pues este este hecho no que dicen que pues calificado como un sacrilegio como un sacrilegio y precisamente aquí tengo unas palabras del del padre del padre Bardo Fabián Antunes y rompiendo la ventana por el lado creo que es el lado oeste de la iglesia entraron y le prendieron fuego al altar a la mesa del señor ¿no? que es la parte más sagrada de nuestra casa, de la casa de Dios y junto con el altar quemaron lo que le llamamos el altar de la palabra que es el ambón donde se proclama la palabra de Dios ¿no? en el centro del santuario entonces eh si usted se da cuenta también le llamamos credencia a ese mueble que está ahí a la mitad que se está viendo evidentemente ese mueble estaba recargado en la paredes evidentemente lo estaban moviendo hacia el fuego pero ya no pudieron creemos nosotros por la cantidad de humo se está viendo las paredes toda manchada de humo y por lo caliente que se puso por el fuego esa persona o esas personas tuvieron que irse y no terminaron lo que estaban haciendo porque dejaron a la mitad la credencia usted lo está viendo si efectivamente se redujo a cenizas el el altar principal exactamente el altar se redujo a cenizas con los candelabros que están a un lado y obviamente el suelo sufrió un año pero bendito sea Dios eh o daños mayores bueno pues ahí tienen las palabras del padre bardo fabián antunes párroco de la iglesia de san felipe de de jesús y pues eh hasta estos momentos eh raimundo no se ha logrado determinar la identidad de estas personas eh participaron bomberos de aquí de Nogales Arizona para sufocar el fuego así como también elementos de la policía de la ciudad quienes están llevando al cabo pues las investigaciones pertinentes y pues de acuerdo y a través de del periódico nuevo día de mañana pues la gente quienes nos escuchan y nos ven en estos momentos pues podrán enterarse de de toda la situación hasta los últimos momentos de este día pues eh lamentable los hechos ¿No? Una situación que a todas luces consterna a la comunidad de de Nogales Arizona claro que sí eh hay consternación allí eh alrededor se están llevando al cabo algunas obras de introducción del drenaje y pero también había bastante gente eh gente eh felireses que acudieron y que se solidarizaron con el padre y que están ahí también al pendiente de lo que se ofrezca ¿No? Así es de que pues sí hay hay conmoción aquí en Nogales Arizona porque por este hecho sin trascendente. Pues eh alguna otra información que deseas compartirnos Manuel. Pues por el momento es lo más sobresaliente de lo que ha estado pasando aquí en Nogales Arizona eh ha sido un fin de semana aparte de este acto reprobable pues ha ha sido un fin eh un fin de semana pues tranquilo, calmado, como debes de saber aquí eh algunas de las oficinas públicas eh cierran sus puertas, algunas de las privadas también, y pues por el momento es lo más sobresaliente. Y tenemos la oportunidad para que invites a nuestro teleauditorio para que te acompañe en el noticiero en Radio Amor, Manuel. Claro que sí, en unos minutos más entraremos al aire aquí a través de la frecuencia ciento siete punto nueve en FM al noticiario este que tenemos cotidianamente de lunes a viernes y claro que sí, una invitación para que nos sintonicen todos los días y que estén al pendiente de la de la información que está transcurriendo aquí en Nogales Arizona y en el condado de Santa Cruz. Bien, te agradezco Manuel esta información que le compartes a nuestro teleauditorio de Canal siete, el canal de las noticias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias a nuestro compañero Manuel Portillo que nos ha auxiliado, nos está echando la mano con la información de Nogales Arizona y ya se la sabe, ahorita si usted está en radio, sintonice el ciento ciento siete punto nueve FM. Vamos a ir a la pausa comercial, no le cambie, permanezca en sintonía con nosotros. Al regreso de la pausa